¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Esta es la alineación de hoy. Esta me pregunta, Maldini, ¿cómo la ves? Es una alineación que se perfeccionó durante la época dorada del fútbol inglés, pero que se está volviendo a poner de moda como si fuera una bocanada de aire fresco. Y es interesante. Las pelotas llegan principalmente al área desde las bandas, pero para ello es esencial que los defensas adelanten líneas y no se limiten a mandar centros. Tendrán que hacerse dueños de los laterales y presionar a los rivales en esas zonas. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. Sube con poderío. Está hecho un mago del balón. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Había más fuerza que intención ahí. Salió. Va a ser saque de banda. Busca una buena jugada. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. ¡Prueba suerte! Le ha salido perfecto gracias a una carrera y unos movimientos inteligentes. Solo eso ya es digno de admirar, ¿eh? Pero, ¿y qué me dices del pase? ¿Qué me dices del pase? Sabía perfectamente dónde ponerla y eso ha hecho. Se le ha servido en bandeja. ¡Ahora! Bello de que se le ha servido en bandeja. Se estrena el electrónico muy pronto. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. Esas bandas están viendo mucho trasiego. Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. Su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0. ¡Pasa el hueco! ¡Un gran esfuerzo! ¡Golpea gol! ¡Qué buen control! ¡Consigue meter el pie! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Estamos presentando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Bueno, eso también le ha gustado a los hinchas. Los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esa ventaja 45 minutos más. El partido se va a reanudar con el resultado de 1-0. El que acaba de finalizar la primera mitad. Ya han empezado los segundos 45 minutos. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto. Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. El partido se va a reanudar tras el cambio. ¡Matadón y Sayunara, baby! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡No! ¡Le van a amonestar por esa falta! ¡No! 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 Yo creo que tienen que seguir así ¡No le queda otra que apretar! Eso es ¡La defensa debe replegarse! ¡Consigue imponente! ¡Eso es falta! ¡La recibe! ¡Retrasa! ¡Busca una buena jugada! ¡Balón por esa banda! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Abre el campo! Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante Ahí lo vemos tomando su posición en el campo Bueno, el segundo cambio, la primera sustitución ha dado sus frutos Y Edad busca una segunda ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Llegamos al final! Este 1-0 ¡Prefiere jugar en largo! ¡Busca una buena jugada! La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecida Así que el técnico para mí ha hecho bien Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! Decide mandarla hacia adelante Estamos ya en el descuento El silbato puede sonar en cualquier momento El árbitro da por finalizado el encuentro La delantera debería invitar una ronda a su defensa ¡Y espectáculo de partido! ¡Busca una buena jugada!